Seguimos en el programa, pero saben que quiero explicar algo, quiero decirles algo. Me encanta cuando las personas van creciendo, creciendo y creciendo. Qué bonito está tu negocio, ¿verdad? Todo cada día camina de maravillas. Pero, ¿qué sucedería si el infortunio, sí, si el infortunio llega a tu negocio? Lo podrías perder absolutamente todo. Un incendio, desastre natural o de repente un robo. Tú, amigo empresario, no estás libre de que esto te suceda. Lo mejor es tener seguridad y esa seguridad te lo da Caja Trujillo. ¡Buenísimo! Tiene un seguro especial y ¿sabes cómo lo obtienes? Simplemente solicitando tu préstamo o tu crédito con ellos. Gracias, Caja Trujillo. Vamos a ver, esto está fenomenal. Amigo empresario, ¿estás detrás de una inyección de capital igual o superior a los 2.500 olsitos que además te permita mantener tu inversión a muy buen recaudo? Entonces, presta atención a lo que te digo, porque Caja Trujillo te ofrece un seguro contra todo riesgo para que tus adquisiciones sigan haciéndote ganar platita sin que te preocupes más de la cuenta. Todo cliente que viene a solicitar un crédito igual o mayor a 2.500 soles o su equivalente de moneda extranjera accede automáticamente a un seguro denominado multirriesgo. Este seguro cobertura a nuestros clientes en casos, por ejemplo, de mandalismos, terremotos. Caja Trujillo a través de seguro multirriesgo ha estado presente en varios eventos a nivel nacional. El más cercano, por ejemplo, que es el fenómeno del niño que ocurrió en el año 2017. También tenemos casos, por ejemplo, como la asociación APIAT, que es bien conocida en Trujillo. Y Caja Trujillo pudo haber estado presente a través de seguro multirriesgo, cobertura a nuestros momentos en los cuales se necesitaba mucho apoyo. Y ahora último, por ejemplo, en el terremoto que afectó gran parte de la selva peruana. A través de seguro multirriesgo hemos podido no solo atender las necesidades de requerimiento, de créditos para el progreso de sus negocios, sino también coberturarlos a través de seguro multirriesgo para poder afrontar cualquier eventualidad que pueda suceder, que pueda afectar o impactar en la tranquilidad de sus actividades. De esa forma, el cliente tan solo tendría que dedicarse a hacer crecer su negocio y Caja Trujillo se encarga de protegerlo. Como ven, las mejores alternativas para que tu negocio crezca están aquí. Porque Caja Trujillo crece contigo. ¡Buenísimo! Gracias Caja Trujillo, que cumple 35 años otorgando créditos pilas para ti, emprendedor pilas. Por eso en estas ciudades patrias, vístete de rojo y blanco y adelanta tu competencia. Y lo más importante, además, escucha bien, protegemos tu negocio ante incendios, robos, terremotos o cualquier otra situación que ponga en riesgo tu negocio. Así que ya lo sabes, no solo tu negocio, sino tu trabajo, tu bienestar y tu futuro. Ya lo sabes, con este seguro que tiene Caja Trujillo, multirriesgo. Gracias Caja Trujillo por estar al lado del emprendedor. De esta manera, solo tienes que preocuparte ahora por hacer crecer tu negocio. Que el negocio se vaya para arriba, ya que Caja Trujillo se preocupa por protegerlo. Caja Trujillo, crece con nosotros. Gracias. Caja Trujillo, en esta campaña de fiestas patrias, vístete de rojo y blanco, ponte pilas y adelanta tu competencia. Tenemos el crédito que necesitas. Caja Trujillo, crece con nosotros. ¡Buenazo! Continuamos con el programa de emprendedor. Ponte las pilas tu programa el fin de semana que te hace crecer. ¡Chico! Amigos empresarios, ¿qué pasa, chicos? ¡Oh, Carloncho!